Reducir a la mitad el tiempo de recuperación tras una lesión muscular es posible gracias a la investigación que lleva a cabo el doctor Juan Carlos Ispisúa, catedrático de Biología del Desarrollo en la UCAM. Hoy ha detallado los avances de su trabajo, donde una de las principales novedades radica en el tratamiento en ratones con metabolitos, es decir, sustancias del propio cuerpo que desde el laboratorio han conseguido redirigir hacia el tejido lesionado para mejorar su funcionamiento. Se avanza así en la regeneración muscular, haciendo frente a los principales desafíos que se encuentra la gerontología o la medicina deportiva, especialmente en la alta competición, donde por poner un ejemplo, la pasada temporada en primera división de fútbol, cerca del 70% de las lesiones fueron musculares. Mejorar la capacidad funcional del músculo, promover la recuperación del mismo en un plazo de tiempo mucho más corto y quizás más importante, mantenerlo en el tiempo, lo que no solo va a ayudar a que la función muscular del deportista sea mejor, pero creo mucho más importante a que la sociedad en general y sobre todo con el paso del tiempo, esa capacidad, pérdida de capacidad muscular que todos experimentamos, pudiera ser ralentizada e incluso mejorada. Los detalles los ha avanzado Juan Carlos Ispisúa en la sede del Comité Olímpico Español, donde ha estado acompañado del presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, que ha destacado el gran impulso que se da en esta colaboración al mundo de la ciencia, el deporte y la medicina. Y ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, una universidad que se apoya en un triplo de la docencia de calidad, la investigación de calidad y la formación en valores éticos y morales a la luz del humanismo cristiano. También Alejandro Blanco, presidente del COE, ha valorado la importancia del trabajo del doctor Ispisúa y su implicación en el mundo del deporte. Lo que yo creo que muy poca gente en el mundo, y no creo que haya más de 10, no han sido capaces de pensar lo que tú piensas, pensar lo que tú piensas con todo tu equipo y sobre todo llevarla a la práctica y enseñársela al mundo. Una investigación que ha sido promovida por la UCAM. Todos estos proyectos abordan conceptos asociados con el conocimiento de frontera, que solo se puede generar gracias a la perseverancia de científicos ilustres y al apoyo constante y desinteresado de personas como José Luis Mendoza, que creen en la ciencia como herramienta para el progreso de la humanidad. Este nuevo tratamiento del doctor Ispisúa revolucionará la medicina. Hoy han sido espectadores de ello especialistas destacados dentro de este campo, junto a deportistas UCAM como Paco Cubelos, estudiante de ADE en la Universidad Católica, Olola Riera y Raúl Martínez, estudiantes de medicina, entre otros.